Los rollos del mar muerto encontrados en cuevas cerca de Qumran en 1947 han brindado una nueva percepción mayor en el estilo de vida y creencias de los esenios. A pesar de la supresión por las autoridades que desean mantener la versión oficial de la historia, los rollos fueron escondidos de los romanos durante la desafortunada revuelta judía alrededor del año 70 después de Cristo. Unos 500 manuscritos hebreos y arameos fueron encontrados que incluían textos del Antiguo Testamento, entre otros un orador completo del libro de Isaías, centurias más viejo que el de la Biblia. Había montones de documentos que se relacionaban con las costumbres y organización de los esenios. Los rollos confirman que los esenios eran monjes fanáticos que siguieron las invenciones de los levitas al pie de la letra en los textos del Antiguo Testamento. Cualquiera que no hiciera lo mismo era su enemigo y se opusieron ferozmente a la ocupación romana. Eran una rama de Palestina de una secta egipcia aún más extrema llamada los terapeuta, sanadores, aquí procede el término terapéutico, y heredaron los conocimientos secretos de Egipto y el mundo antiguo. Los terapeuta y los esenios también usaron el símbolo de Mesé, el cocodrilo draco de Egipto, la grasa con la cual ungían a los paragones bajo la autoridad de la corta real del dragón. Los esenios tenían un detallado entendimiento de las drogas, incluyendo la variedad alucinógena que eran usadas en iniciaciones de escuelas de misterios y para entrar en otros estados de conciencia. Las propiedades de los hongos sagrados o plantas sagradas eran por tanto parte de la vida en la hermandad secreta hasta el punto de que el sumo sacerdote judío llevaba incluso una gorra con forma de hongo para reconocer su importancia. Tenían rituales especiales para su preparación y uso. Al hongo también se le dieron connotaciones de hijo de Dios y estaba relacionado con el ciclo del sol, porque los hongos eran escogidos con gran reverencia antes del amanecer y muchos símbolos de este ritual pudieron ser encontrados en la Biblia y otros textos más antiguos. Y así el uso del hongo sagrado y otras drogas y los conocimientos secretos de sus propiedades pueden ser perfectamente seguidos y rastreados desde los tiempos de Sumeria. Los terapeutas tenían una universidad floreciente en Alejandría y desde ahí enviaron misioneros para fundar ramas y comunidades afiliadas a través del Medio Oriente. Aquí aparece de nuevo la conexión del regreso a Egipto y las escuelas de misterios. Los esenios eran defensores de Pitágoras, el filósofo y matemático esotérico griego que era un alto iniciado de escuelas de misterios tanto griegas como egipcias. De acuerdo con el historiador más famoso de aquel periodo, Flavio Josefo, los esenios juraban mantener secretos los nombres de los poderes que gobernaban el universo. Y esto estaba de acuerdo con las leyes de las escuelas de misterios. De este modo los esenios terapeute practicaban rituales muy similares al posterior bautismo cristiano y marcaban los frentes de los iniciados con una cruz. Este era el símbolo indicado en el libro de Ezequiel del Antiguo Testamento para los ilustrados o iluminados y también usado para las iniciaciones en los misterios de Mitra y otras figuras alusivas referentes al dios Sol. Los esenios veían las funciones corporales naturales incluyendo el sexo con cierta aversión y en ese sentido pues fueron precursores excelentes la iglesia católica romana que iba a absorber muchas de sus creencias, muchos de sus términos y prácticas. Dos de los rollos del mar muerto, uno en hebreo y el otro en arameo, contienen lo que es el maría horóscopo, la creencia de que el movimiento de los planetas afecta al carácter y destino de una persona. Los esenios practicaban la astrología, el simbolismo que aparece a lo largo de los evangelios y el Antiguo Testamento. Y los primeros cristianos, retoños de los esenios terapeutas, hicieron lo mismo, como hicieron los romanos y todas las naciones no judías rodeando Judea. El escritor Filón, que vivió en el supuesto tiempo de Jesús, dijo en su tratado sobre la vida contemplativa que cuando los terapeutas rezaban a Dios, se volvían hacia el sol y estudiaban para descubrir el significado oculto codificado de los libros sagrados. También escribió que meditaban sobre los secretos de la naturaleza contenidos en los libros bajo el velo de la alegoría y esa es precisamente la manera en que la Biblia fue escrita. Hoy por hoy este idioma secreto es usado en los logotipos, escudos de armas y banderas de organizaciones, de países y otras instituciones controladas por la hermandad. Así, interconectada con los esenios y un tema que une tanto al Antiguo Testamento. Como al Nuevo Testamento está la sociedad secreta llamada los nazaritas o nazarenos, de personajes del Antiguo Testamento como fueron Moisés y Sansón, de los que se dijo que eran miembros de este grupo. Y así eran Jesús, su hermano Santiago, Juan el Bautista y San Pablo, de los que siempre se especuló que eran parte de los esenios, aunque en realidad no lo eran. En Hechos de los Apóstoles dicen de San Pablo, nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. Pero ninguna de estas personas existió realmente. Sin embargo, el simbolismo nazareno establece un enlace de sociedad secreta a través de la Biblia. Los esenios y los nazaritas, los nazarenos, pudieran parecer diferentes retoños del mismo grupo. Usaban el blanco de acuerdo con el historiador judío Josefo, pero los nazarenos usaban el negro, lo mismo que los sacerdotes de Isis en Egipto. Porque el negro es un color de la hermandad babilónica que ha manipulado su camino a través de la historia. De acuerdo con esto, el negro se ha hecho el color asociado con la autoridad y con la muerte también. Y es también el color tradicional de la profesión de la enseñanza, con el traje negro y el sombrero negro llamado el birrete. Es el símbolo del círculo y cuadrado de la masonería. Los esenios terapeuta y nazarenos eran el puente entre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la creación del cristianismo. Por eso los primeros cristianos fueron llamados nazarenos antes de ser llamados cristianos. Los rituales de la hermandad nazarena pueden ser vistos claramente en la iglesia cristiana hoy día. Y así ellos usaban también el negro y también lo hacen la mayoría de los clérigos cristianos. Pues bien, en Kunram tenían un baño ritual para lavar sus pecados. Esto se hizo y se convirtió en el bautismo cristiano. Tenían una comida de pan y vino y se convirtió en la misa cristiana. Y así poco a poco se fue creando una historia diferente que han perdurado hasta hoy.